que se cursó a toda la Unión Europea, no tenía ningún error, era impecable. Les pidieron que la tradujeran, cuando eso realmente no es así, porque España puede mandar una orden perfectamente en el idioma oficial del país, puesto que es una lengua oficial de la Unión Europea. Ese fue el primer escollo que se salvó al día siguiente o en 24 horas. El problema que tenemos, o que nos encontramos, y que siempre hemos hablado también en esta casa, es que, en este caso, Bélgica ha querido cuestionar el sistema judicial español. Es más, ha entrado a discutir el fondo del asunto, cuando el fondo del asunto le compete única y exclusivamente a los tribunales españoles. Cuestionar la soberanía judicial de un país miembro me parece algo muy atrevido, por parte de los belgas. Pero claro, los belgas siempre han cuestionado este tipo de cuestiones, ha sido un país que ha estado siempre ahí en medio, albergando a otro tipo de delincuentes que nos consta y que han estado allí. Entonces, bueno, nada nuevo bajo el sol. Pero sí que es cierto que en este momento el Tribunal de la Unión Europea les tira de las orejas y les dice que, salvo que la tutela judicial no sea efectiva y que no vaya a existir un juicio con todas las garantías que deba de cumplir un juicio de este tipo en un Estado de Derecho, salvo eso, la orden tiene que cumplirse. Es más, yo entraría más en el fondo, es decir, yo entraría mucho más en el fondo y diría, no, mire, es que las órdenes tienen que ser automáticas. Automáticas, es decir, automáticas. ¿Por qué? Entre Estados Unidos y yo entiendo que una orden que proceda de un país de Latinoamérica se pueda cuestionar, de otro país que no sea de la Unión Europea, que se pueda cuestionar, pero no se pueden cuestionar las euroórdenes dentro de la Unión Europea, porque jugamos con las mismas cartas. Entonces, como jugamos con las mismas cartas, no se puede. Y voy a poner un ejemplo que yo ya conté en esta casa y lo voy a volver a repetir. A nosotros nos entró un asunto en el despacho de un pobrecito portugués que había robado una moto y además tenía alguna cuestión previa de la moto. El portugués vino a España, estuvo aquí en España 15 años, rehizo su vida, tenía un trabajo estable, tenía aquí su familia, tenía una hija, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegó un euroorden de Portugal diciendo que había que poner a disposición judicial a este señor que estaba en busca y captura por el robo de la moto, etcétera, etcétera. Bueno, la Audiencia Nacional, a las 24 horas de echarle el guante, se decretó supuesta disposición ante Portugal. Entonces, bueno, pues la misma vara de medir que se usa para un pobrecito que ya había rehecho su vida y que lo único que tenía en su mochila era haber roto una moto, no lo estoy justificando, que tiene que cumplir con lo que haya sido. De hecho, nosotros ofrecimos la conmutación de la pena por el pago de la responsabilidad civil, porque era lo único que se podía o que se podía prever. Sin embargo, no nos dio resultado y vemos por el otro lado cómo a alguien que está en política, como ha sido Puigdemont y sus compañeros independentistas, pues se les guía por otra vara. Es decir, Bélgica ha puesto todas las trabas. Es que en un momento terminado de esta película parecía que Bélgica era el abogado de estos señores. Es decir, ¿verdad que era el abogado? Es decir, defendiendo los intereses de estos señores. No, no, perdone, hay un juez que en España ha dictado, y no cualquier juez, no lo ha dictado un juez de medio pelo, no, 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 del órgano judicial más importante de este país. Pero es que si os acordáis, esta historia viene mucho más larga, un tribunal alemán de cuarta o décimo fila, que si os acordáis de esto, cuestionaba los planteamientos del Tribunal Supremo de un Estado de la Unión Europea. O sea, que tiene narices, ¿eh? Y un balón de oxígeno en este momento. Exacto, exacto, exacto. O sea que, es decir, la Euroorden está muy bien y hasta ahora ha funcionado cuando ha habido problema, que ha sido en esta ocasión, ¿no? Porque era una cuestión política. Bueno, o al menos eso pensaba Bélgica, que era una cuestión política, cuando aquí es una cuestión delictiva, judicial, que está judicializada. Entonces, bueno, yo creo que hay que dar una vuelta a este tipo de instrucciones europeas, porque aquí tenemos que jugar todos con las mismas cartas. Es decir, si un Estado miembro de la Unión Europea, dentro de un procedimiento judicial con todas sus garantías, solicita que un señor venga a prestar declaración a un tribunal, tiene que ser automático.